bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo desde rancho la esmeralda con este lote de hembras que van a ver a continuación ahí descritos por don joven esperamos que lo disfrute acá tenemos un lote de hembras guir puras todas con su registro hay de diferentes líneas hay hijas de urucún de maripá tenemos hijas de pigo bajadur hay hijas de estaño de cubera y tenemos una hija de fardo y ¡Suscríbete! 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 Acá tenemos un lote de hembras guirpuras, todas con su registro. Hay de diferentes líneas. Hay hijas de Urucún de Maripá. Tenemos hijas de Figo Bajadur. Hay hijas de Estaño de Cubera. Tenemos una hija de Fardo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!